Bienvenidos, bienvenidos a la tribuna fuerte el aplauso a Maximiliano Guerra. Jujuy. Diego Ramos. Benjaboyn Alfonso. Rocío Marengo. Parece una moza de la parolagia. Una colegiala, divina. No, 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 está muy espléndida. Pero viste que usan, no, lo que usan en ese restaurante son corbatines. Vos tenés un moño. No veía. Ah, ¿eh? Colegiala. De colegiala, Rocío Marengo, tan espléndida siempre. Bien fuerte el aplauso. A ver, tenés, costurero, costurero. Tenés, que vende artesanía, profesor de natación, personal trainer y guardavidas. Cantante y numeróloga. Profesora, profesora de canto. Que venga, por favor. Es profesora de canto. Muy bien, adelante. Profesora de canto va a haber que ponerle del 1 al 10. Ella, ¿cómo va? Del barrio de Flores. ¿Cuento esto? ¿Se cortó el pelo? Sí, sí, todo. Fue en el colegio, ¿sí? La única vez que se cortó el pelo en 20 años fue en el colegio. Cuando un compañero le hizo una maldad y le cortó una trenza. Se lo quiere dejar hasta los talones. Por eso se lo cuida a diario. Lo tiene que atar todas las noches para poder dormir cómoda. Es así. Es un tema, sí. Es un tema. ¿Cuántos años tenés? Veinte. Y sos profe de canto. Sí. ¿Y quién es el jurado? Benja. Benja Alfonso. ¡Ah, no! Benja Alfonso. Muy bien. Benja Alfonso. Es, ¿sabés cómo es? Del 1 al 10, vos te ponés tu nota, él pone lo que él sintió, que además está siendo musical y es actor, por supuesto, pero es según él. ¿De qué se ríe? No, que sí, pero no sé tanto. Hay gente que sabe mucho. Ok, pero yo para decirle a ella desde qué lugar vas a poner tu nota más allá del gusto. ¿Preparada? ¿Lista? ¿Smarty Vique? ¿Eh? ¿Smarty Vique qué otro premio? ¿Viste que hay un premio Smarty Vique y uno chiquito? Sí, no, no. Licuadora, tostadora. Una juguera. Juguera, bueno, no importa. Ronda, hornito eléctrico, licuadora, secador de pelo, planchita. ¿Es qué? ¿Planchita? No, no. Planchita no, 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 no. No, no, planchita no. Lo que quieras, ¿eh? Mini Pimer. En serio es, ella parece todo joda, pero es posta. Mini Pimer, cafetera, plancha. ¿La primera? Smart. ¿Te planchaste una vez el pelo? Sí, pero esperá, esperá, Smarty Vique ya lo tenés. Le tenés que agregar un premio. Más. O sea, Smarty Vique lo tenés. Y... Una licuadora. La licuadora. ¿Pero por qué le dicen ustedes? La licuadora. Ahí va. ¿Estás segura? Para mí la planchita y te probás el desafío de alguna vez con el pelo planchado. No, es que lo tengo muy finito y se me quema así como... Ah, bueno. ¿No te imaginas? No. Ok, licuadora. Así está genial. Además, licuadora, sabés que ella lo va a usar para el pelo, licuadora también. Preparada, lista, Smarty Vique y licuadora del 1 al 10. La profe de canto cuando quieras. A ver. Let's go. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bien! ¡Bravo! Ahí está. Bueno, del 1 al 10. Smart TV y licuadora. ¿Cuánto vos tenés que decir del 1 al 10? No, puede ser más esponjoso el pelo. Del 1 al 10. Bueno, 10. Escribiste ya. A ver, da vuelta. ¡Nueve! ¡Si había coincidencia! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡No pudo ser! ¡La profe de canto! Ahí está. A ver, vende artesanías. Auxiliar de limpieza en escuela Jorge Newery. Costurero. Costurero que venga. Él escuchó que cantar libera. Cuando su primera mujer lo abandonó. Esta es la historia. Y lo dejó con 5 hijos a cargo. La música le sirvió para salir adelante. Cada vez que viene un problema, canto. En sus momentos difíciles, trabajó de cartonero para mantener a su familia. Después aprendió a coser, porque su mamá tiene un taller de costura. Se terminó dedicando a eso. ¿Volviste a formar pareja? Y tiene 3 hijos más. O sea, tenés 8 en total. 8 hijos y 12 nietos. Y lo único que te ayudaba era cantar para expresar los problemas cuando estabas muy triste. Sí, te escuché en Roberto Galán una vez que... ¿En Roberto Galán? Sí, estuve ahí. Pero hace una punta de años. Sí, tenía, no sé, no me acuerdo. Ya era lejos. ¿Se acuerdan de Roberto Galán perfectamente? Sí. No me quiero casar. Si lo sabe, cante. Y el canto, y si lo sabe, cante. Claro, y ahí explicó un hombre que tenía problemas cardíacos, depresión, que cantando el médico le dijo que eso animaba el alma. Entonces ya aprendí a cantar, me gusta cantar. No soy profesional, lo hago por hobby, pero realmente en el momento de tristeza, angustia, cualquier cosa que me pase, trato de cantar para ponerle buena onda a cualquier problema. ¿Y Smart TV y qué vas a querer? Un equipo de música. ¿En qué barrio vivís? En Loma Hermosa, a partir de 3 de febrero. ¿Y el Smart TV dónde lo pones? En el comedor, para mirar a Argentina que vamos a ganar el mundial seguro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Jurado quién? Rocío Marengo. ¡Rocío Marengo! ¡Adelante! ¡Mi colega! ¡Smart TV y equipo de música! Mi colega, yo soy costurera también. Preparado... Yo estudié también. Preparado en todos los caminos, la conducen a algún lugar, cuando quieras, música. A ver. ¡Avejas palmas! ¡Eh! ¡Eso! Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas, que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, eres la mujer que he soñado, que me hace muy feliz. Que cuando no estás, me falta el aire, tú eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Esa es la cumbia que a la gente le gusta y que te divierte. ¡Vamos! ¡Arriba la figura de Guido! ¿Cómo dice? ¡Nunca me faltes! ¡Nunca me faltes! ¡Nunca me ganes! ¡Nunca me faltes! ¡Nunca me ganes! Que sin tu amor, yo no soy nadie. A ver esas palmas, a los que le gusta la cumbia. Que no decaiga, vamos Arriba que Argentina gana el Mundial Seguro, vamos Messi, tréeme la copa Muchas gracias Bueno, pero vos arrancaste a cantar ¿Hace cuántos años fue esto de galán? Esto que escuchaste, porque sos como Tipo showman parece Mirá, mi mamá me llevó a los parecidos A Balá, tenía el pelo cortado Ah, siempre para esa onda Mi vieja me inculcó Doña Elsa ¿Cómo se llamás? Mi mamá Elsa Y ella te acompañó mucho cuando me decís que tu primera mujer se fue Debe haber sido un momento Y después Conocí a hoy y a mi esposa ¿Cómo se llamás? Edith Y que tenés tres hijos Y la os ha hecho cargo de los cinco anteriores ¿Cómo? Se hizo cargo de los cinco anteriores Ah, claro, porque su mamá O sea, no siguió viendo a los pibes Nunca más ¿Se fue? Se fue Y tuve que juntar cartones Pedí autos prestados para hacer remis ¿Pero la vieron más? ¿No supieron más de su vida? Sí, saben que existe Pero no hay relación ¿Y cómo se llaman tus hijos? David Romina David Marta Dina Damián Esteban Rocío Y Camila Muy bien, te digo, hay que meter Además los nervios de olvidarte de uno de los hijos Te preguntan cómo se llaman tus hijos Yo que tengo tres Vos sabés que el miedo que te agarra Porque, obviamente, vos sabés el nombre de tus hijos Pero cuando te haces una pregunta muy guacha Es la peor pregunta que te pueden hacer Porque, te pido disculpas Porque me di cuenta cuando empezaste así Claro, pues bueno ¿Viste cómo se llaman tus hijos? Viste, Romeo, Benja, Elena ¡Ah, bien! Lo dije porque la culpa que te agarra Ni me pregunté de mis nietos que son doce No, no, por eso Los nervios que tengo no me acuerdo ni de uno ¿Dos nietos? Doce nietos Y a ver qué nombre No, no, no No, no, no No quiero más saber Un amigo, un aplauso para mi amigo Vale, vale, vale No, no, está bien Ahora decís cómo no te acordás de tus nietos No, no, los doce, los doce nietos Es que él los llama así Los doce vengan Ahí va En Ucrania ¿Vos sabés cómo se les llamaran los nietos? ¿Cómo? Así Claro, lo mismo que acá Qué guay No importa el idioma, ¿eh? Estuviste bien, perfecto Una para mí Del uno al diez ¿Cuánto? ¿Ya notó? Rocío Marengua anota Me doy vuelta si no miro Smart TV No pispeo Equipo de música Lo mira Maximiliano Guerra Un amigo No quise bailar No quise bailar ¿Te doy vuelta, hijo? No, no era Yo pensé ¿Y qué? Escúchame Pasó por acá No, porque ven a Maximiliano Guerra Viste que uno se cholulea con Maximiliano Guerra No te pasa eso Siempre que Mirá que ya lo conozco y lo veo Y siempre me Siempre te choluleás con así Los máximos exponentes nuestros En cada rubro ¿Lo tenés ya, Rocío? Sí Sí, sí, está bailando Y está bailando Ah, era costurero, ahora era herina Todo, todo Estuvo en Chile con familiares míos también Neurocirujano Cualquier cosa puede ya Del uno al diez Es difícil, pero vine a participar y a alegrarle a la vida a la gente ¿Cómo cantaste? Del uno al diez Ahora pensé en eso Para mí canto un 25 mil Mis hijas me anotaron Lo que pensás que te pueden poner No te pongas mal, Rocío Está todo bien Quiero que te lo lleves Un nueve Un nueve A ver, da vuelta, por favor Ocho Ocho Estaba bien Igual te quiero Es que tienen que pensar realmente Así todo Así hay coincidencia Fuerte el aplauso Bravo, ¿eh? Bueno, muy bien Bravo, maestro No se pudo Ahí está La vendedora de artesanías Que hace Que venga, por favor Bueno, también Tuvo un problema y qué sé yo Pero no importa Porque esto es todo Bueno, es que como todas las vidas Que tenemos todo Hay una parte bajón Y hay una parte de superación Dentro de lo que se puede Pero bueno ¿Eh? No, sí Pero salió adelante ella Con sus problemas Y cada cliente ¿Vos qué artesanías vendés? Bueno, vamos a contar Hace dos años me diagnosticaron cáncer de mama Sí, y saliste adelante Y salí adelante Con la música Y haciendo artesanías Canalicé toda la energía Haciendo cosas con madera Y recorremos ferias con mi marido Pero le cantás a los clientes Y le canto a los clientes Te vengo un reloj Y te canto Reloj, no marques las horas Ah, según el producto Exactamente Ok, ¿quién es el jurado? Jujuy 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 A ver Vamos que te puede Del uno al diez Jujuy Acordate que hay que pensar Y hay que decir lo real Yo sé, no vamos a decir todo bien Lo total real Sí, nos saludamos ¿Qué haces, chicos? Me gusta esa energía positiva De que se puede salir adelante Gracias Me encanta Del uno al diez Smart TV y qué? Y un equipo de música Y un equipo de música Y hoy empezó el mundial Así que se viene una canción Del mundial La de Italia 90 La canción más linda ¿En serio? ¡Epa! La mejor canción de los mundiales A parte de su hija de italianos Con todo Para la colectividad italiana Un beso enorme Me gusta la de ahora La de Nicky, Shami y Will Smith No está mal, ¿eh? Lo que pasa es que Bueno, como esta que va a cantar No hay Preparada Es muy difícil de cantar esta canción Es muy difícil la de Italia 90 Ay, pero pone Ella puede Ella puede Confío Vamos Igual no importa Mejor o peor Lo que importa es que coincidan técnicamente Y según el tema Cuando es más difícil Bueno, el puntaje puede ser Que sea un poquito más bajito Porque son canciones Obvio Preparado Todo listo Música A ver Forse no será una canzone A cambiare le regole del gioco Música Y cuesta aventura Senza frontiere Y con el cuore en gola Y ahora sí Todos los brazos arriba Vamos Música Y el mundo Es una giostra de colores Música Y el vento Accareza Le bandiere Música Arriba un brivido Y te traje una via Que lindo Y el sol Y en un abbraccio La follia Y ahí viene el cuore Y dice Vamos No te imaginas Que Inseguendo un gol Sotto el cielo De un estate Italiana E negli occhi tuoi Vogliamo di vincere Un'estate Un'avventura in più Quel sogno Che comincia da bambino E che ti porta sempre Più lontano Non è una favola E tagli Es con noi Ragazzi Siamo noi Y vamos Argentina Todavía Noti magiche Inseguendo un gol Sotto il cielo Di un'estate E un'estate Italiana Bravo 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 Bueno a ver También tipo Tipo show Ella Claro que si Muy bien No es solo que Pero vendes artesanías Y sos cantante También Si también Ah bueno Pero cuéntenme todo Me ponen Vende artesanías Nada más Es cantante También Yo recién la veía Digo no No puede ser Que venda nada más Que artesanías Y no sea cantante Y a la producción Le digo Díganme todo No a vos Pero la producción Si vos lees acá No dice que es cantante Dice Dice Vende artesanías Claro que yo la veo Digo no lo puede ser Aparte de italiano Porque además Tipo Viste Arenda Del 1 al 10 Si le gallina Si muy bien Gracias De 1 al 10 ¿Cuánto cantaste? Pondría una nota De como lo pasé Genial No 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 Como cantás Porque Como canté Es difícil Nos le erramos a la cosa Si nos ponemos Ah Que momento A ver Bueno No sé 9 9 9 A ver A ver 9 9 ¡Fuerte el aplauso! Bravo Bravísimo Excelente Bravo Bravísimo Bravísimo Me encanta la apuesta Bien fuerte el aplauso Felicitaciones Esparte B Y equipo de música Me encantó A ver Bueno Hay cantante y numeróloga Auxiliar de limpieza En la escuela Número 8 Jorge Newbery Esa no es mi escuela Yo iba a la Jorge Newbery ¿Es mi escuela Jorge Newbery? ¿Sí? Es en A ver Vení un segundo ¿Quién es? A ver Esa Yo iba a la Jorge Newbery En primaria Nazca y San Blas Bueno Buenas noches No Esto es en Aedo Ah la mía Llamaba Jorge Newbery Y si hay muchas En Nazca y San Blas Si hay varias Bueno porque el tipo Fue muy importante Jorge Newbery Como hizo la vuelta en globo Todo El aviador Y todo Claro Le pusieron a muchas escuelas Pero bueno Yo pensé que era A la calle Escuchame Y ¿De jurado quién? ¿Eh? Ah va Venja Alfonso Venja Venja Alfonso A ver Preparado Listo Ahí está Venja Preparado Listo Venja Pero te asignaron Venja Alfonso Pero pará Porque Venja ya pasó Para mí Yo ya pasé Tiene que ir Uno de ellos Entre Diego Ramos Y Maximiliano Guerra Maximiliano ¡Uh! Bueno Jugaste fuerte Bueno Sí Claro Jugaste fuerte No, no Jugaste fuerte Ah, no Ahí jugaste Pero está bien Pensá que es él Que es un tipo Sí, sí, sí Viste Vamos tranquilo No pasa nada En realidad Es tema de honestidad Y al revés De valoración Realmente Preparado Listo Música A ver No me preguntes por qué A veces la nombro Por casualidad Y es que aún la recuerdo Y es que aún llevo dentro Su forma de amar Una razón para mí Me pides motivos Me pides motivos Y una explicación Para no descerrar La hora Y para siempre De mi corazón Yo soy así Y seguiré Vágalo a errante Por tu piel Yo no podré Dar todo de mí Mientras no olvides Esa mujer Y sigo Escabos De sus besos Y sigo Preso De mis miedos Hemos llegado A un punto De infracción En el que Esta obsesión Está matándome De ti Y sigo Escabos De sus besos Y sigo Preso De mis miedos Y sigo Sin saber Por qué Razón Sigue Ella en mi interior En nuestro punto De inflexión Y sigo Escabos De sus besos No hay quien controle El amor De hecho Te quiero Como a nadie más Pero a veces Es ella La que me derrumba Mi seguridad Yo soy así Y seguiré Vágalo a errante Por tu piel Yo no podré Dar todo de mí Mientras no olvides A esa mujer Y sigo Escabos De sus besos Y sigo Preso De mis miedos Hemos llegado A un punto De inflexión En el que Esta obsesión Está apartándome De ti Y sigo Escabos De sus besos Y sigo Preso De mis miedos Y sigo Sin saber Por qué Razón Sigue Ella en mi interior En nuestro punto De inflexión Sigo Escabos De sus besos Yo no podré Dar todo de mí Mientras no olvides A esa mujer Sigo Reprocha a sí mismo No haberse dedicado Él es auxiliar De limpieza En esa escuela Y le hubiera gustado Dedicarse A la música Su hijo De cuatro años Lo tiene como ídolo Y pide todos los días Que le cante Exactamente Les quiero mandar un beso A mis compañeras Y compañeros de la escuela Del Newberry Auxiliares ¿Cuántos son ahí? Somos Cinco Por turno Así que son tres turnos Quince ¿Cuántos chicos hay en el colegio? 1200 De hecho en el colegio canto también ¿En el colegio cantaje? ¿En actos? En los actos y todo ¿Ah sí? Bueno Del uno al diez Tiene que decir A ver cuánto puso ¿Cuánto puso Maxitiano Guerra? Dijo Dijo ¿Qué premio quería? Smart TV Y Atento Un equipo de audio Un equipo de audio Perfecto Muy bien Gracias ¿Cuánto te puso? Tuve mis cositas Así que yo me pondría un ocho Un ocho A ver da vuelta Un siete Estaba así Por uno Era así Igualmente Le voy a poner un fuerte aplauso Bravo 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 Ahí está A ver A ver A ver Hay Empleado Empleado bancario Profesor de natación Personal trainer Y guardavidas Cantante y numeróloga A ella le gusta cantar Meditar Y ama los números Canta desde los once años No sé cuántos tiene ahora De sus grandes asignaturas pendientes Quiere grabar un disco Y cantar en un estadio Mirá No, digo el sueño grande ¿Viste cuando se sueña lo grande? A ver que venga la numeróloga y cantante Adelante A ver Vamos Vamos Cantar en un estadio así Lo pusiste vos O te lo exageraron Cuando te lo escribieron No, yo quiero En serio Querés ser cantante Sí Sentís que podés ser cantante Sí Que es más Que a una discográfica Le convendría tenerte como cantante Que me miren Pero de verdad lo pregunto Lo sentís así Como que sería bueno para ellos Como un sueño Que sería un negocio para la discográfica Que sería Pero ya ahí no sé Pero sabés por qué Pensando en todo Viste que en este mundo La verdad es que Podemos hablar de la pasión Podemos hablar de cosas Pero después te encontrás Con la realidad del mundo Que es que a la discográfica Le tiene que convenir Que tienen que pensar Ellos que tienen que vender discos Para que la cosa funcione Digo Cuando te imaginás en el todo Decís Puede ser que si la gente me escucha Me conoce Me compren un disco O me bajen en Spotify Donde sea sentís eso Si obvio Sería mi sueño De jurado Diego Ramos Si Por favor Adelante A ver Sueña Sueña a lo grande Sueña con cantar en un estadio Hola Sueña con Y me imagino que lo piensa Obviamente que da vergüenza Decirlo en televisión Pero así lo siente Y está bien Porque lo que sea la verdad Gracias Del 1 al 10 Vas a tener que poner Como lo haces A ver como lo hace Y música Por favor A ver Oye Lo que tengo que decir No puedo ya seguir Viviendo así Oye Como llora mi canción Deshizo tu atención Debes oír Hoy no sé quién estoy Ni sé a dónde voy En tu alma Hoy es mi misión De tu prisión Por fin ya estoy Libre Libre Y lo que Esto no tiene salida Ya nada sirve en mi vida Tengo que saber Yo tengo que escuchar A mi corazón Hoy no sé si no es Hoy buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llena de valor Voy a partir Yo tengo que escuchar Mi voz Nunca quisiste Que me fuera a volar Callar mi identidad Qué gran error Hoy grito No tengo más temor Hoy tu alumna Te dice adiós De tu prisión Por fin ya estoy Libre Oye Esto no tiene salida Ya nada sirve que diga Tengo que escapar Yo tengo que escuchar A mi corazón Hoy Buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llena de valor Voy a partir Yo tengo que escuchar Mi voz Yo soy tu gran reacción Por eso es que me voy Dime adiós Dime adiós Lo que tengo que decir Lo que tengo que decir No puedo ya seguir Viviendo así No Ya me voy Buscaré mi propia luz No seas insensible Yo soy más de lo que fui Y yo ya se lo pasé de aquí Yo tengo que escuchar Mi voz Mi voz No 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 impresionante, ¿estás en pareja? No, no, me dejaste balbuceando porque no lo, 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 lo... Está soltera, ¿cuántos años tenés? No se dice ¿Por qué? ¿No decís la edad? Pero de hace muchos años, yo quería calcular Sí, desde los 11 años que canto Más de 10 seguro Más de 10 años seguro Es mayor de edad Es mayor de edad Y a ver algo a capela que puedas cantar tipo, no sé, de Luis Miguel o de, no sé, digo de Luis Miguel por decir Voy a hacer otra cosa, sí, un poco más ¿Qué, qué? ¿Está mal Luis Miguel? No, no, pero para bailar un poco Como que tiré Luis Miguel y me miró Este Luis Miguel Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama ¿No? A mí me gusta Que me digan poesías Al oído por las noches Cuando hacemos groserías Me gusta un caballero Que sé interesante Que sé un buen amigo Pero más un buen amante Que importan unos años de más ¿A vos querés que grite? No, yo lo que quiero, claro, es tipo A ver Yo quiero Ave María Quiero O Sole Mío No, quiero... Algo de repertorio Algo de repertorio Celine Dion Celine Dion Ay, no Pero por ejemplo Tira... Sí Ave... Ave María Ave María Mira, yo sé la letra Y ella lo canta tan bien Como que... Maraya, Maraya Carey ¿Quién? ¿Qué cosa? Cantás Maraya Carey A ver... Ay... ¿Cuál es una...? Una de Maraya Carey No, qué sé yo Hero, Hero ¿Cómo es? There's a Hero Libro, el corazón Ay, está tan linda Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Y cada página el amor Nos convierte en luchador Y no, no, no No, igual impresionante Muy bien Está para cantar el escadio, te digo Por eso, por eso lo decía Claro que sí De uno al diez tiene que decir Diego Ramos Lo que ve, lo que escucha Lo que siente Lo que le parece Y vos también Tenés que pensar lo que te pone Más allá, ¿eh? De cuánto yo me impresiono Con los gritos O con la potencia O con lo que te decimos Pensá en lo que puede poner Él Director, actor Tipo más bien complicado Ay, me siento re juzgada No, es que vos Vos misma tenés que decir Del uno al diez Si le tuvieras que poner un número Es numeróloga Ay, ya Claro Eh, un nueve Un nueve A ver Ay, ahí ¡Sí! Bravo, bravo, bravo Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Bien, bien Y de cámaras antes para siempre De cámaras antes para siempre Smart TV, equipo de música Muy bien Perfecto Smart TV, equipo de música Que venga Ahora es profesor de natación Personal trainer Guarda vidas Está en Buenos Aires hace una semana Que venga por favor Se pasa el día caminando Hola Guido Capital tirando currículums ¿Eh? ¿Cómo tal? ¿Todo bien maestro? Todo bien acá Currículum Eh, consiguió su primer trabajo En entrenamiento funcional Vino a vivir acá porque dice que Que Dios está en todos lados Pero atiende en Capital Perfecto Guido me trae suerte ¿Eh? Guido trae suerte ¡Vamos Guido! Guido trae suerte Muchas gracias Desde el árbol azul, Guido El árbol azul Lo vio Locutor El árbol azul Lo hacía yo No, no, no lo vi Pero sabía ¿Sabés por qué no lo viste? ¿Por qué? Porque es el único programa que fue directamente a Volver No se estrenó Ah, mirá Nació repetido Es como Fue un programa que La primera vez que lo pasaron Yo lo vi en Volver Y dije Pero qué loco Porque ahí repiten los programas que ya pasaron Pero ese Se estrenó directamente como un recuerdo Bueno Que le gusta más cantar que entrenar y nadar Jurado Va fuerte con Maximiliano Guerra Con Maximiliano Guerra Vamos Muy bien Bueno Igual no es que No es que hay que hacerlo ni bien ni mal Hay que hacerlo como se puede Y después Tener autocrítica Suerte Preparado Dale Smart TV ¿Qué otra cosa? Una tablet Una tablet ¿Y vos te vas a volver o te vas a quedar acá en Buenos Aires? Yo me voy a quedar acá para siempre Pero estás hace una semana Estoy una semana hasta acá en Recoleta Estoy viviendo ¿En dónde? En una residencia Pero estás inguita porque no tenés trabajo Claro, estoy con los ahorros Y bueno, de a poco van a ir saliendo ¿Cuánto te trajiste de ahorro? Decime al oído Bueno, subió Hoy un montón el dólar Está bien, está bien No, no, no Pero está bien Hoy alegrón Para vos alegrón 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 Lo tenías en dólares Estoy esperando que siga Perfecto 27 No, pero que no siga tanto Porque te digo Te va a seguir El dólar te va a subir Pero vas a ir a comprar algo Y te van a decir Lo mismo No, no, no No termina de comer Es lo mismo Después va a cambiar Y encima cuando te cambian el dólar También perdés en el cambio Y si Cuando vos vas Comprás dólares Es increíble este país Porque te pones contento dos horas Te amargás otras tres horas Te pones contento media hora Es una ciclotimia Además en un momento No sabés lo que te conviene Viste, estás con el canuto Y decís ¿Qué me conviene? Está complicado O sea, ¿qué me sirve a mí? Preparado Gastarla, gastarla Lo antes posible Gastarla lo antes posible Gastarla lo antes posible Y no Y olvidarte del ahorro ese Que trajiste Que te va a venir muy bien Y conseguir Siempre lo que conviene Es el trabajo Siempre lo que conviene Es el trabajo Conviene en todo sentido Pero para Pero lo económico También lo único que conviene Es el ingreso Es que trabajes Y que entre plata Preparado Listo Maestro Suerte Smart TV Y era Una tablet Una tablet Cuando quieras A ver Dale Todas las mañanas que viví Todas las calles Donde me escondí El encantamiento De un amor El sacrificio De mis madres Los zapatos de charol Los domingos En el club Salvo que Cristo sigue Allí en la cruz Las columnas De la catedral Y la tribuna Grita gol El lunes Por la capitán Todos Llan Y giran Todos Bajo el sol Se proyecta La vida Mariposa Tecni Color Cada vez Que me miras Cada La sensación Se proyecta La vida Mariposa Tecnicón Vi sus caras De resignación Los vi felices Llenos de dolor Ellos cocinaban El arroz Se levantaba Sus principios De sutil emperador Todo Todo al fin Se sucedió Solo que el tiempo No los esperó La melancolía De vivir En este mundo Y de morir Sin una estúpida Razón Todos Todos Giran Y giran Todos Bajo el sol Se proyecta La vida Mariposa Tecnicolor Cada vez Que me miras Cada Sensación Se proyecta La vida Mariposa Tecnicolor Yo te conozco De antes Desde antes Del ayer Yo te conozco De antes Cuando me fui No me alejé Llevo la voz Cantante Llevo la luz Del tren Llevo un destino Errante Llevo tus marcas En mi piel Y hoy solo te vuelvo A ver Y hoy solo te vuelvo A ver Y hoy solo te vuelvo A ver Gracias Gracias Todos giran y giran Todos bajo el sol Aguantecito Tremendo, Guido Bueno Hola, va Acá es Maximiliano Guerra No te dejes llevar por la emoción de Marengo No, no, no No nos dejemos llevar en general Están todos aplaudiendo El tipo está A ver, lo que va a escribir Maximiliano Guerra es Del 1 al 10 Cómo lo cantaste O sea, no la Energía No la buena onda No, porque además Te digo No, no, es que iluminás No, no Es que sos un tipo Mucha actitud Mucha actitud Pero barteé en una nota y me fui mal ¿Barteaste en qué? En una nota musical ¿En cuál? No, a una le pegaste A una le pegué Bueno Bueno, esperá Por eso acá el asunto es Fuerte Es Smart TV Pero está bien No se hablen para no darse pistas Pero yo lo que te digo es que Pienses en lo que puede poner el Esto es del 1 al 10 Es muy exigente No, no sé No, no sé No importa No, es que no sé Porque tampoco yo sé Lo que va a poner Es que estoy preguntando Pero vos tenés que pensar Cómo lo cantaste Vos lo tenés muy escuchado Eso se nota el tema Sí, lo tengo muy escuchado Además te gusta Fito Páez y todo ¿Qué parece? Ahora ¿Cuánto? Tenía unos anteojos Pero me los tuve que sacar Smart TV y qué? Y una tablet Y una tablet ¿Estás en pareja? No, estoy soltero ¿Cuántos años? 30 30 años ¿Estuviste de novio? Eh, no Tranqui Siempre Tranqui Ok Picoteando 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 ¿De dónde sos? Yo nací en Balcarce Pero vengo de Mar del Plata ¿Ya escribiste del 1 al 10? Sí Ah, ya lo tiene Perdón, no sé si me lo dijo Smart TV ¿Y qué más era? Una tablet Ah, y una tablet Perdón Hay tablet Sí, sí, hay tablet Ok No, no puedo dejar de pensar En lo que puso Guerra Y a ver qué puso ¿Vos del 1 al 10 Cuánto decís? Yo un 4 Un 4 A ver En Bar TV Y tablet ¡No! ¡No! Me puso 1 Por la asistencia Porque vi Está bien Gracias Bueno, está bien Está bien Pero mi latitud Pero pará Pero pará No Es que pará En onda En onda En onda En esfuerzo En onda Le puso toda la onda Le pusiste toda la onda Le pusiste todo Pero no hacemos nada con la onda Y no No, hay que pegarle las notas Es que si Hay que pegarle las notas Claro Porque si vos te ponías un 1 Te llevabas el Smart TV Y te llevabas la tablet Un 1 no me imaginé No te imaginaste Imaginaste un 4, un 3 Un 4 con toda la onda No, no Y sabés qué ¿Sabés qué? Ay, por Tratá de cantar como vos No tratá de cantar como Fito Como Fito está Fito nada más Es más difícil Es mi timbre, Maxi Yo no soy cantante Es mi timbre, Maxi Es muy bueno Es mi timbre, Maxi No estudio Era como medio hablado Pero bien Bueno Bueno Estoy súper contento de estar acá Pero pará Estuvo bárbaro En términos de Es más La energía Exacto Ahí está Y el look ni hablar Muchísimas gracias Maestro Es más Una de las ideas Era poner Por un lado La onda Y por el otro lado Entendés Para poner onda de 10 Para que la gente No piense Que es un tema De cuánta onda Le Viene A ver Empleado bancario Que venga Por favor Empleado bancario No van a querer Que venga nunca más Maestro A ver Leo acá Vive con su mamá Que es fanática de Chayanne Ella lo anotó Lo vino a acompañar hoy al programa La primera vez que venís Sí No Viene el martes Y me quedé en la puerta Ah, no llegaste a cantar Sí Ok Y el año pasado Se hizo La manga gástrica Sí Es como el bypass Ah, es como el bypass gástrico La manga gástrica Una barbaridad bajaste Llegó un poquitito más de 50 kilos 50 kilos 6 meses Y te vino a acompañar tu mamá ¿Dónde está? Mi mamá y mi tío Ah, ahí está Te digo, me hiciste acordar a mi vieja Cuando me bancaba ¿Y tu papá también? No No, mi tío Ah, tu tío El tío Ahí está Y saludó toda emocionada Te gusta cuando A vos te gusta Chayanne Y te gusta como lo canta Y te gusta como lo canta ¿Jurado quién? Jujuy Jujuy Muy bien, vamos A ver, a ver cómo Vamos a ver, qué pasa A ver cómo sale ¿Cómo estamos? Bueno, muy diferente Acordate Para no confundir Jujuy Tenés que poner del 1 al 10 Cómo lo hace cantando No es la onda No es lo bien que te cae Porque la quiere la mamá Es que a mí estas cosas Me dan ternura Pero si puntuamos la onda mejor también Pero pasa que Lo que pasa es que Si puntuamos la ternura No termina viendo coincidencia Es como Si evolucionamos nuestros premios Gracias a Musimundo Y sus más de 270 sucursales Sí, Musimundo parte de tu mundo Vení maestro Y si tu hija tiene 12, 13 o 14 años Y estás pensando en la fiesta de 15 Te anticipo que la fiesta ya fue Ya pasó de moda Te sale una fortuna Y además dura solo 5 horas Elegí lo que va Regálale OneFive Regálale 15 días de verdadera fiesta En los parques de Orlando Y las playas de Miami Con un contingente de todas Quinceañeras Un viaje a los parques de Orlando Con todos los personajes Las ricas exclusivas Y el glamour de Miami Entra allá en OneFive O punto com puntuar Y pagalo hasta en 36 cotas fijas Sin interés En OneFive La reina sos vos Probaste soda stream Hace agua Claro El agua La hacés gasificada En segundos En tu casa Además es bárbaro hacerlo Yo lo tengo Llená la botella Oprimís el botón Y listo Soda como vos querés No tenés que cargar Más botellas pesadas Y además le das La potencia Que vos querés Si te haces el fin a burbuja Con eso podés Y si esta semana Para papá Solo 3.499 pesos Podés tener la máquina Y te llevas un cilindro extra De regalo Rinde 60 litros Cada uno O sea que te llevas De entrada 120 litros de soda Con la compra De la máquina Sodastream La marca número uno Del mundo En venta de soda Regálasela a papá En su día Conseguila en los mejores Supermercados y retails Del país Está el hombre Que va a ser Chayán Está la mamá Y está el tío ahí ¿El tío hermano De la mamá? No, de mi viejo Hermano del viejo Mirá, se parecen todos Nos vamos a ir Un corte rápido Ya estamos de vuelta Bueno 11.42 Volvemos Y canta Del 1 al 10 Smart TV Que era Tablet Y tablet Ahí estamos Volviendo Dale Bueno A ver Que tengo una noticia Para darte Antes que cantes Tengo una noticia Porque podés tener Tu Fiat 0 kilómetro Por 2.200 pesos Por mes Y retirarlo Claro En la cuota 4 Exclusivo En Fiat Verona Tu Fiat 0 kilómetro 2.200 pesos Por mes Totalmente en cuota Sin interés Solo con tu DNI Envía un SMS Con la palabra Fiat Al 23123 Y un asesor Se comunica Ahora con vos Envía ya mismo Fiat al 23123 Y los primeros 20 SMS Tienen 5 cuotas gratis ¿Qué esperás? Mandá ya tu mensaje Es muy fácil Fiat al 23123 Fiat Verona Es tu Fiat en cuotas Y en este mundial El gol lo haces vos Renová tu préstamo En Credil Llévate Como los que vinieron hoy A la tribuna Una pelota de regalo Apurate solo por esta semana Renová ya tu préstamo Y como siempre Tu préstamo en efectivo En el acto Y con mínimos requisitos Entra en Credil.com Y busca tu sucursal Más cercana O llévate El efectivo en el acto En un solo clic Credil El mejor préstamo Verbases y condiciones En Credil.com Ahí está Preparado Listo para hacerlo Y la música A ver Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde que el día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Te noto tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame 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 A ver Acrévete Provócame A mí Acércate Provócame Aquí De pie a pie Provócame Libérate de una vez Del valor Enfréntate Provócame Conquista Mi amor ¡Uy, uy, 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 uy! A ver cuánto le va a poner Jujuy Bueno Del 1 al 10 Tiene que anotar ella Smart TV y tablet Vos vivís con tu mamá Con tu mamá ¿Estás en pareja? No, hermano No, ¿estuviste en pareja? No, por ahora No, perfecto ¿Tu mamá cocina bien? ¿Qué? Guiso recalentado Guiso recalentado Se ríe la madre Guiso, ¿sabés qué? Mirá, y vos que lo bancás, ¿eh? Lo recalienta muy bien Muy bien, lo recalienta barba Ok, ok Del 1 al 10 Entonces Eh... 9 Esperá, no digas A ver, da vuelta ¿Ya, doy vuelta? Sí, a ver ¿Qué? Ay, no 7 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuerte el aplauso para Chayanne! No pudo ser No se pudo Y ahora vamos a hacer así Rocío, vos cantás un poquito ¿Algún tema sabés, más o menos? Que hay que cantar Cano Ok Vení, por favor, Maximiliano Sí Rocío, por favor, va a cantar. Bueno, bárbaro. Lo mejor que puedas y vos vas a ser jurado de Rocío. ¿Esa canta y sos el jurado? Sí. Bueno, estoy un poco resfriada. No, pero no importa, lo vamos a escuchar los mocos. Vamos a escuchar a ver cómo es. Nos vamos a ir a un corte, volvemos. Vos pensás si querés hacerlo. ¿Puedo elegir el tema? Sí, sí, ahora lo hablás. Es más, una cosa, vamos al control. Nos vamos para el control con Rocío, venga. Bueno, a ver, está, te digo, practicando Rocío Marengo porque dice lo que irá. No, igual es una doquín lo que le tiré porque Maximiliano Guerra es exigente. Siempre lo fue, pero siempre fuiste coherente además. Te gusta poner lo que sentís que va. Sí, sí, hay que hacer eso, la verdad. De todas maneras, vos sabés que me quedé pensando, no hubiera podido ganar el que cantó Fito Paez, porque vos no te podés poner uno a vos mismo. ¿Y esto por qué? Porque si no vos venís y hacés bla, 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 y te ponés un uno, y el otro es obvio que te va a poner un uno. O sea, el participante solo se puede poner de dos en adelante. Si canta un uno, el jurado sí le puede poner un uno, pero lo que no podés hacer es coincidir con eso. Está Rocío Marengo practicando, ¿no? A ver, mostrá. ¿Dónde está? A ver, mira cómo le está dando. Sí, pero lo que pasa es que está bien. No, está bien. Muy bien. Rocío tiene algo. No, 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 está bien, no escuchemos, dejémosla. Rocío no te dice que no va nada, ¿eh? ¿Eh? Todo lo sabe hacer. Todo lo sabe hacer, es cierto. Te agarró la tos para terminar con la tos de verdad. Espectosán, hierbas y miel, el jarabe de sabor agradable que no produce somnolencia. Formulado con miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus, todos ingredientes de origen natural y para los más chiquitos, Espectosán pediátrico de 2 a 9 años, de rico gusto sin alcohol y con suaves ingredientes, Espectosán, hierbas y miel, Espectosán pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Espectosán, un producto para cada tipo de tos. Y vos también estás con hinchitis, esa sensación en la panza cuando juega Argentina, pero qué lindo es sufrir por pasión. Total, para los demás malestares estomacales existe ser tal perla. Mirá. Cada 4 años padecemos del síndrome de hinchitis, nervios durante todo el día, intensidad durante 90 minutos e hinchazón, pero bien hincha. Sin embargo, no hay nada más lindo que sufrir si es por pasión. Para los demás malestares estomacales existe ser tal perla. Qué felicidad sentirse bien. Bueno, vamos al último corte. Sigue practicando, Rocío. Hay que ver si está preparada. No, solo si ella quiere y está preparada. Ok. Se puso muy intensa. Sí. Quiere hacerlo lo mejor posible. Ya volvemos. Vamos. Al corte rápido y estamos volviendo a Musi. Evolucionamos nuestros premios. Gracias a Musimundo. Musimundo, parte de tu mundo. Ya estamos de vuelta. Ahí estamos de vuelta, ¿eh? Los mejores viajes encontrados en Bolalá. Y te digo una cosa. Musimundo, Musimundo te entrega los premios. Más de 270 sucursales, Musimundo. Sí, Musimundo, parte de tu mundo. Bueno, y Rocío Marengo no estaría... A ver, sigue ahí ya. Bueno. Sigue. Maximiliano, guerra, zafo de... No estaría convencida todavía. Lo va a ensayar bien y lo va a hacer en otro... Bueno. Sí, por ahí para mañana, pero no sé. Claro, Maxi Guerra. Bueno, me parece que quiere zafar de Maxi Guerra. No es que no está... No es que... No es que... ¿Eh? Mañana habrá otro jurado. Sí, no sé. Porque la verdad nosotros queremos que lo hagas vos. Con Rocío Marengo, yo tengo unas ganas de que le entres. Buenas, que viene. Perfecto. Fuerte el aplauso para Benja Alfonso. Sí, claro. El actor de Rapunzel que la están rompiendo en el teatro. Sí, muy bien. Vas a venir. Y que voy a ir a verlo. Sábados y domingos, 17 horas, el teatro. Que dice tango porteño, pero es el teatro metro. Diego Ramos que hace muchas cosas. De todo. Vamos a ir a ver Rapunzel con vos. Iba a ir a ver Rapunzel. Juntos. Fujuy, fuerte el aplauso. Bravo. Y para el maestro, para Maximiliano Guerra. Muy bien. Nuestro artista. Muchísimas gracias. Y Rocío que sigue ensayando. Un fuerte aplauso para Rocío que lo va a preparar y lo va a hacer bárbaro. Chau.